Hola a todos, sean bienvenidos a esta rueda de prensa donde trataremos precisamente con nuestro presidente municipal, el doctor Javier Alejandro Maza Cruz, temas relacionados al próximo festival emergente con sede en nuestro municipio Cozocófla de Espinosa, Festival Emergente 2022, próximo a realizarse en estos días, el día 9 y 10 de junio y pues que por supuesto medios de comunicación tengan a bien a difundir esta información, así que sin más preámbulo, nuestro presidente dará los detalles de esta actividad. Muy buenos días, tengan todos, todas, medios de comunicación, gracias por esta cobertura en este importante festival que se va a llevar a cabo en nuestro municipio. Hay que tomar muy en cuenta que esta actividad, este festival, es una iniciativa por parte de Coneculta, es algo que el gobierno del estado a través de esta institución va llevando a cada municipio y en esta ocasión nos toca a nosotros tener la sede, por fortuna, están volteando a ver el municipio para que nosotros pues demos las facilidades, apoyemos en todo lo que esté en nuestras manos para que atraigamos ese festival. Eso es muy importante, que sepa la ciudadanía que el Festival Emergente es una actividad por parte de Coneculta, hay que remarcarlo muy bien, para que pues vayamos entrando en contexto de todo lo que van a ver estas fechas 9 y 10 de junio, además de otro festival que se llama Calmacoyta que vamos creando, es algo ahí alterno, pero que va a dar cabida pues a todo tipo de expresiones culturales, que eso es lo más importante y que pues nuestro municipio sea un lugar donde la cultura también nos caracterice, sabemos que tenemos el carnaval, sabemos que hay una gran tradición en ese sentido, pero a medida que vayamos volviendo a nuestra sociedad más culta, más apegada pues a todas las actividades que vayan enalteciendo nuestro espíritu creador, pues eso va a ser de verdad un aliciente para seguir apoyando tanto a las nuevas generaciones como a los artistas que ya están establecidos y que pueden dar mucho de sí para seguir incrementando pues ese acervo cultural que tenemos en nuestro municipio, así que esta es pues parte de lo que vamos a tener aquí en Ocozucouto. Claro que sí, como lo dice nuestro presidente, precisamente es para que estas actividades, aparte de impulsar el tejido social que existe en nuestro municipio, por supuesto que le da el lugar que merece las artes y nuestra cultura. En esta ocasión los ritmos que se van a dar lugar para su expresión son los ritmos urbanos, a través de los diferentes grupos que nos van a visitar los días 9 y 10 de junio a partir de las 4 de la tarde. No omitimos señalar que aparte de las actividades artísticas van a haber talleres y por supuesto muchos jóvenes emprendedores que tenemos dentro del municipio que estarán exponiendo sus actividades, talleres, manualidades e incluso artesanías que van a tener a bien tener un lugar dentro del espacio cultural, dentro del Festival Emergente 2022 Calma Coita que vamos creando. Como dice nuestro presidente, por supuesto esta es una iniciativa de Coneculta Chiapas que junto con la doctora Matza Maranto Cepeda se está realizando la coordinación para que pueda tener, llevarse bien a cabo este tipo de actividades. Dentro de los géneros que vamos a escuchar pues obviamente están el ska, el hip hop, el break dance y por supuesto a través de diferentes bandas y o grupos reconocidos vamos a tener en concierto a varios de ellos, dentro de ellos se va a presentar Chiflidito, Tercera Caída Ska, La Sexta Vocal que es Ska Soke, Flow Company Danza, Hip Hop, Ghost, MC, Concierto de Rap y Plan Crew, Break Dance. Así que también nos visitará Señor Bikini que también es de las plataformas precisamente de los artistas y de las bandas más reconocidas desde este género urbano y Out Control Army y una sorpresa también muy grande es que estará dentro del escenario pues también bandas locales y estarán obviamente combinando actividades con los artistas invitados y que el municipio está con esta expectativa de que esta actividad sea plena y dedicada precisamente a las juventudes no sólo de nuestro municipio sino para todo el estado. Así que tenemos esa aceptación y por supuesto el público que nos va a acompañar que no sólo es de nuestra cabecera municipal sino que nos confirman algunas participaciones y actividades de otros municipios inclusive de otros estados. Así mismo también tendremos la observación de estrellas a cargo del Club Astronómico Katamatzá y habrán bazares y talleres creativos para que también sea un conjunto de actividades tanto para jóvenes como para familias, por eso el inicio de las actividades a partir de las 4 de la tarde el día 9 y 10 de junio. Ambas actividades iniciarán obviamente con la apertura de la inauguración meramente como tal a cargo de la doctora Matza Maranto Cepeda y nuestro presidente municipal el doctor Javier Alejandro Mazacruz quienes estarán pues obviamente no sólo sumergidos en las actividades sino también conviviendo y combinando las actividades que ellos saben hacer para el beneficio de nuestro pueblo, de nuestro municipio. Y también no omitimos si cabemos señalar que este proyecto de festival emergente surgió en el 2021 y que en Tuxtla Gutiérrez es donde tuvo la primer sede, este 2022 la sede es Ocosocuautla y se pretende que se quede ya aquí en el municipio para que apoye precisamente a las juventudes a través del arte y la cultura de nuestro municipio y seamos un lugar de expresión y que por supuesto también tengamos este tipo de festivales que no sólo nos dejan de rama económica por los visitantes que tenemos de otros lugares, sino que también seamos un referente para las futuras nuevas generaciones y que sepan que tienen un lugar precisamente para las expresiones aquí en Ocosocuautla. ¿Alguna pregunta? No, no, todo va a ser de manera libre y gratuita, como les pudo mencionar acá la licenciada Claudia Marina Rocha pues ven que son varios grupos y esto pues corre a cuenta de Coneculta sobre todo este señor Bikini que viene de afuera que cuando uno escucha el nombre se imagina una playa pero bueno, tiene una música muy padre ya nos tocó escucharla y pues la invitación es para que vengan a aprovechar pues todo ese bagaje que se trae con este festival y nosotros también estamos aportando nuestra parte porque es un convenio que se hace con Coneculta pero en absoluto va a haber algún costo para los asistentes ya a través de las diferentes plataformas y además ahorita con todo el apoyo de ustedes esperamos llegar a mucho más gente en Facebook teníamos más de 40 mil personas ahí que ya habían alcanzado pues la información y después de esta rueda de prensa pues esperamos que se amplíe pues mucho más todavía ese rango algo que se ha mencionado acá Claudia es que dentro de Coneculta hay algo que se llama Profest y esto es un sistema donde en todo el país se van estableciendo festivales culturales de cualquier tipo y eso es lo que queremos lograr que al final de cuentas su Coneculta quede reconocido dentro de ese Profest a nivel nacional y así año con año ya se pueda llevar a cabo este festival y que quede ya un comité organizado para que el gobierno que esté ya se dé esa continuidad y el recurso siga bajando entonces ahí sí ya entra un tema donde el municipio es acreedor a recursos para poder financiar el festival en cuestión entonces ya le vamos a estar trabajando sobre eso y también pues esto va a ayudar mucho a todo lo que estamos buscando de ser pueblo mágico dicho sea de paso y aprovechando que están los medios lo vamos a informar y es una de las actividades más que uno tiene que demostrar de que hay la capacidad de que hay el interés de la ciudadanía de participar en festivales culturales que abona definitivamente a que el municipio sea considerado pueblo mágico así que seguimos trabajando sobre eso de esta manera se trabajará en la seguridad pues se sabe que a veces este tipo de arte urbano pues existe rebeldía y puede caer incluso en la ilegalidad consumo de productos estupefacientes sabemos que son jóvenes que por este tipo de música es lo que muchas veces atrae cómo se va a trabajar en la seguridad para que no ocurra ningún desmán y no pase a cosas peores Bueno, desde luego que todo esto que cuando se lleva a cabo pues un evento masivo debe haber una correcta coordinación entre seguridad pública municipal, protección civil ahorita afortunadamente tenemos buena coordinación con las instancias estatales y federales yo no creo que tengamos que llegar a una situación de llamar a la guardia nacional o al ejército pues para nada pero con nuestros elementos que también se han estado capacitando en este sentido de manejo de eventos multitudinarios pues consideramos que no va a pasar a más además de que no va a haber venta de alcohol eso ayuda mucho y bueno ya los que traigan su garrufito pues bueno ahí ya esto ya ya se lo vamos a tratar de confiscar pero es algo que este a veces puede salir de las manos ¿no? hay que ser realistas este pero más vacío mar sobre eso va la pregunta tenemos ahí muchos elementos que van a estar pendientes de que se desarrollen las actividades sin contratiempos ¿no? y también pues desde luego los filtros de acceso que ahí se van a estar controlando además pues bueno como que ya se nos está olvidando que hay pandemia y eso es algo que también vamos a estar cuidando si va a ser un lugar abierto vamos a estar viendo el aforo pero desde luego que van a estar los filtros de seguridad para que no tengamos problemas sobre todo esto se tiene que cuidar siempre porque si no se va creando también esta parte pues de que en los eventos de rock pueden haber este desmanes pero la verdad es que ya cuando están bajo el influjo de las drogas escuchen la música que escuchen la gente se pone loca ¿no? este cuenta mucho ahí que tengamos un buen equipo de seguridad y que este y que no dejemos de lado eso entonces ahí vamos a estar muy pendientes y gracias por la pregunta ¿no? porque este también para cualquier ciudadano de aquí al municipio que quiera venir pues ahí van a estar las puertas abiertas y que sepa que van a estar si bien cuidados gracias la verdad es que hay muchos elementos dentro de ahorita hay 123 pueblos mágicos a nivel nacional y este prácticamente desde el dos mil cuatro o cinco más o menos que empezó esta dinámica de pueblos mágicos este pues cada vez se van creando más la última convocatoria fue en dos mil dos mil veinte en el veintiuno no hubo convocatoria y este ahorita esperamos que haya una convocatoria para el dos mil veintidós esto se trabaja mediante una agenda de diagnóstico entonces se van viendo varios rubros para ver si el municipio tiene el potencial o no de ser un pueblo mágico afortunadamente nosotros estamos llevando un este una asesoría para que vayamos trabajando esos puntos y pues tiene que ver mucho el hecho de que aquí en Ocosococla tengamos atractivos naturales que muchos ya sabemos y que mucha gente visita la otra es que el carnaval es un punto muy muy fuerte para que se convierta en pueblo mágico la otra es que haya una infraestructura turística hay una coordinación entre este sector estatal federal este municipal que tengamos cuartos de hotel también que ahorita son cuarenta y cuatro habitaciones y se espera que al término de este año rondemos en las cien habitaciones para que así también junto con las turoperadoras se vaya teniendo una mayor afluencia de turistas al municipio la otra es que la gente se lo crea y que esa es la parte que a veces cuesta más porque si te dicen que bueno vas a ser un pueblo mágico y no te la crees y la gente no se organiza entonces ahí ya no tiene mucho sentido estarle picando piedra pues para volverlo pero afortunadamente hemos encontrado eco en nuestra sociedad en empresarios que tienen todo el ánimo de ser pueblo mágico entonces una vez que empiezas a recorrer todos estos elementos se va a hacer una comparativa con otros pueblos mágicos y a veces dicen es que somos un pueblo muy chiquito pero hay en base a nuestra población hay pueblos que tienen una población mucho menor que tienen un rezago económico mucho más acentuado que el de nosotros que tienen mucho menos infraestructura turística que tienen menos atractivos naturales entonces ya cuando te comparas a otros municipios que hay en el país y que son ya reconocidos como pueblos mágicos la verdad es que no estamos mal o sea hay mucho potencial para poder hacerlo entonces ya tuvimos una presentación de todo el trabajo que se está haciendo en la Secretaría de Turismo a nivel estatal les agradó mucho el trabajo que se viene haciendo de hecho podemos decir que somos el municipio que lleva más adelantado este trabajo y que pues para fortuna de nosotros como coitecos pues vamos a tener todo el apoyo de la Secretaría de Estatal se va a seguir caminando pues en todas las acciones que nos van pidiendo porque sobre todo es eso lograr que venga más y más afluencia de turistas y que tengas pues esa capacidad de ir recibiendo a estos turistas y que se vayan con un buen sabor de boca entonces tienes que ponerle mucho empeño a la seguridad a la limpieza del municipio a que los lugares turísticos estén seguros o sea ahorita lo que comentabas también no vamos a mandar a un turista donde se siente inseguro y que va a venir después arrepentido de ir a visitar un lugar entonces eso es lo que se tiene que cuidar y obliga a que todas las partes o todas las direcciones de un ayuntamiento tengan que estar trabajando todavía con mucho más empeño y te puedo decir que tanto la subsecretaria y la secretaria de turismo le decía Catina de la Vega vieron con buenos ojos esta propuesta y no creo más bien creo que todo el interés de parte de nuestro señor gobernador el doctor Rutilio Escández en cadenas va a ver con mucho agrado que durante su administración tengamos uno dos o tres pueblos mágicos más de aquí hasta que termine su gestión entonces yo creo que vamos bien y es una parte no sé si con eso contesto tu pregunta la cuestión del turismo este pues Ocozocuaca tiene dos este sitios turísticos muy grandes que es bueno tiene muchos pero lo más reconocido digamos puede ser el aguacero y la cima de las cotorras sin embargo platicaba con unos turistas que no hay un transporte que los lleve directamente a estos dos lugares de qué manera se puede trabajar porque no sé si también esto implica dentro del pueblo mágico tener la transportación adecuada para llegar a estos lugares si ahí tienes toda la razón este de hecho esa es parte pues de las tareas que tenemos pendientes entonces se tiene que generar un transporte que lleve a la gente que desplace pues a la gente de ida y de regreso a estos sitios entonces ya también eso este si gustas ya te pueden lanzar ahí con este el iniciado Juan José Cruz Maza para que pues tengas también o tengan ustedes también esta información y nos ayuden pues a irle dando seguimiento eso lo tenemos que hacer entre todos la verdad es que ya una vez logrando esta condición el beneficio va a ser de verdad este muy 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 fuerte para todos dentro de lo que se está buscando de pueblos mágicos es que cada vez haya una base social más fuerte cuando empezaron los pueblos mágicos se fue privilegiando mucho el hecho de que pues si yo era un hotelero prominente por ejemplo nos pongamos no sé en San Cristóbal San Miguel de Allende pienso Bacalar por ejemplo que también es pueblo mágico y ahí pues los que principalmente se empezó a beneficiar es al grupo que de por sí ya vivían del turismo pero gente que tenía hoteles que tenía restaurantes a los municipios les llegaba como tal un municipio un recurso ya extra y pues muchas veces no se veía reflejado en la sociedad entonces lo que se busca ahorita es que el beneficio sea realmente para toda la población entonces es por eso que la gente se lo tiene que creer que tienes que crear comités que vayan fomentando que todos los beneficios vayan hacia la gente principalmente y por eso es que ahora ya también los ayuntamientos no reciben el recurso como tal extra porque son pueblos mágicos eso ya no sucede pero si tú logras ser un pueblo mágico entonces tienes toda la capacidad y también la facilidad para que puedas gestionar recursos extraordinarios e ir implementándolos en mejoras para el municipio esa es la diferencia que tiene ahorita también pueblos mágicos entonces a lo que tú dices ahorita sería bueno que hiciéramos también una rueda de prensa para que vayamos viendo todos estos puntos del pueblo mágico ¿sale? porque nos estamos saliendo un poquito del festival emergente pero sí, 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 claro sí, sí Omar está bien está bien, está bien pues explicaba que va a haber exposiciones gastronómicas de artesanías quienes son artesanos y o sea prácticamente se dedican a esto de qué manera pueden participar cómo pueden inscribirse para formar parte o ya hay una ya se dio una inscripción cómo se cómo se hizo para que puedan participar ellos en esta exposición por supuesto que la convocatoria está abierta a través de redes sociales a través de tanto de la parte estatal que es Coneculta como la parte municipal en las páginas oficiales se dieron a conocer las convocatorias para que puedan participar nuestros artesanos sobre todo el gremio joven que son emprendedores que son empresarios y que necesitan un espacio precisamente de expresión y de dar a conocer sus productos así que no está cerrada todavía la convocatoria está la página precisamente en nuestras redes sociales oficiales donde la página misma les va a arrojar los datos que pueden introducir para que puedan registrarse como tal y ser parte del festival dentro de ellos pues también vamos a tener talleres que ya están establecidos en este caso el de juguete popular el de origami pintura rauda y la elaboración de murales todos estos talleres y actividades ya se ya se dieron registro a través de la convocatoria que Coneculta lanzó y por supuesto que todavía no está cerrada sino que entre más participación tengamos sobre todo de juventudes pues será de mayor éxito todo este tipo de actividades a través de página de Coneculta está la convocatoria y a través de la página del ayuntamiento también se ha replicado esta información para que puedan todos tener acceso a ella hay un hay un límite de edad de hasta qué edad van a tener acceso pueden llegar niños o de qué edad a qué edad van a poder accesar al evento sabemos que la cultura es un derecho que a todos nos pertenece así que prácticamente es para todas las edades este festival y precisamente por el tipo de ritmos que se van a dar está muy enfocada a jóvenes no quiere decir que no puedan llegar familias completas pueden llegar a tomar los talleres que van a estar impartiendo por eso precisamente el horario para que en horario familiar también puedan acudir familias y en un horario más tarde se pueda dar a cabo la presentación de las bandas a través del concierto Calma Coita que vamos creando es otro festival o está dentro es una exposición dentro de este festival emergente este festival Calma Coita que vamos creando va dentro del festival emergente 2022 recordemos que 2021 fue el principio 2022 lo está retomando pero pues tiene que tener un nombre en este sentido pues estamos retomando la frase de Calma Coita pero pues como somos artistas somos creativos pues va la otra la otra parte de la frase que es Calma Coita que vamos creando que es el nombre del festival dentro del festival emergente 2022 coordinado por Coneculta y con el apoyo de la H. Ayuntamiento le ha apostado a la recuperación de la cuestión cívica por ahí hay un tema de un escudo y bueno en referente al festival ¿cuál es el trasfondo qué perspectiva tiene el ayuntamiento hacia esto de la difusión y conservación de la cultura ¿por qué le han invertido tanto que hace tres años atrás no había habido una importancia en este sector? tenemos muy claro que nuestro presidente municipal está muy preocupado por el rescate de nuestra identidad y eso precisamente nos lo da nuestra cultura todos somos cultura todos tenemos un derecho de acercamiento a ella y por supuesto hay que crear los espacios que en esta se den el escudo precisamente se hizo la convocatoria previamente ya se hizo la calificación con un jurado muy selecto y que en próximas fechas que va a ser el día 17 de junio se va a dar a conocer el escudo ganador y pues obviamente la develación de nuestra identidad como escudo de armas si en triendios anteriores no se había dado es por la falta de interés hacia esta parte que es la que nos da una identidad muy fuerte y de la que Coita tiene todos los medios para salir adelante a través no precisamente de la creación de las artes sino también de una identidad muy fuerte ya que somos un pueblo de tradiciones e identidades muy vivas Sí mire este pues aquí veo gente carnavalera bien carnavalera ¿verdad? este acá no lo quiero ver aquí lo tengo en frente no este ¿qué más que el carnaval para muchos que nos sentimos profundamente arraigados aquí al pueblo que tengamos ese carnaval tan bonito pero aparte del carnaval hay muchas otras expresiones que dentro de un lugar un pueblo se pueden llevar a cabo y que eso vaya fomentando que uno se identifique pues con el lugar que nació o con tu estado o el país eso depende de la mira que uno tenga entonces toda toda sociedad se basa en una cuestión cultural si no no viéramos si alguien puede decir es que yo me siente europeo ¿no? pero si vamos a Europa vamos a ver catedrales vamos a ver grandes construcciones medievales o si vamos a Grecia todo eso que se va haciendo en su momento por la mano del ser humano y eso es eso es arte eso es crear y eso es lo que a final de cuentas te identifica con tu tierra entonces ahí es donde parte pues este sentido de que si queremos a nuestro pueblo tienes que fomentar la cultura si no no hay arraigo si no no hay identidad si no no hay futuro de ahí parten las cosas de ahí parte de que realmente ames a tu gente a tu tierra para que puedas ir avanzando en todo lo que te dispongas a hacer entonces por eso es que gracias a Dios nos hemos encontrado con mucha gente que también ama el arte que también lo voy a decir acá ama el deporte y que estamos centrados en una visión diferente de gobierno quizás no voy a criticar a los anteriores yo no puedo decir que no hayan habido gobiernos que hayan apreciado de esto si tuvimos ni voy a decir nombres pero si han habido presidentes que se han preocupado por la cultura pero es algo que tiene que ya quedar establecido por eso siempre nos vamos a estar organizando como sociedad para que desde la misma sociedad se estén empujando todas estas actividades yo creo que como pueblo mágico pues que más queremos ya eso es una base en la cual todo tiene que caminar entonces de ahí es donde viene y sobre todo estamos muy preocupados por estas generaciones que vienen ahorita la verdad es que tenemos una generación pospandemia que si de por sí ya veníamos pegados a un aparato inteligente ahorita estamos todavía mucho más pegados a ellos y muchas cosas que no deberían ser están sucediendo entonces muchas adicciones mucha desinformación los medios realmente tienen ahí vertientes donde los valores morales se están perdiendo o ciertas situaciones si lo pudiéramos ver desde el índole simplemente por ejemplo ahorita todo el feminismo o el hecho de la parte de la sexualidad si somos lesbianas gay trans poli multi pan sexuales todas esas cosas que hacen ver que pueden ser normales pero no lo son pero ya tú platicas con muchos chicos y ya traen esto en su cabeza pero si vamos teniendo una parte en la cual la gente se acostumbre a leer que se acostumbre a pintar que se acostumbre a quedar con sus manos entonces va a estar más metido en su actividad artística que en estar pensando cosas banales cosas que no van a hacer que llenen el espíritu y no hay mejor cosa que crear pues ya sea de la manera que puedas entonces yo creo que esa es la parte que también nos está moviendo porque de verdad estamos muy muy preocupados por las próximas generaciones y ojalá que Ocosocuautla y todo el equipo pues vayamos podiendo conjuntar sea un grupo donde tengamos esa visión de que solamente a través de la cultura las artes el deporte la educación vamos a lograr tener una mejor sociedad una duda más teniendo en cuenta lo que platica de las raíces y cultura del pueblo ya se acerca la Feria de San Juan este ya tienen programado ya ve que hace dos años que no se lleva a cabo esta festividad como tal ya tienen programado cuando presentarán las actividades culturales para empezar si habrá feria si se festejará como tal y si ya tienen algún programa o algo y cuando lo darían a conocer muy buena pregunta ya estamos a 6 de junio este mira la verdad es que si va a haber feria ya pueden comunicar eso el cartel de todas las actividades todavía lo vamos a presentar y es que sabes que la verdad es que este como tenemos la Feria de Aguas Agosto también entonces este tenemos que hacer una buena planeación del presupuesto para que en base a las partidas que van llegando puedan ir solventando todos los gastos que se tienen en una feria sobre todo para tener una feria atractiva y que la gente quede lo más satisfecha posible con lo que se les vaya a ofrecer pero pues si va a estar muy muy cargado de cultura y de deporte también entonces la verdad es que si esperamos que este vaya haciendo esto algo que nos caracterice también de que la gente tenga buenos espectáculos y como tal vamos a hacer que tanto la Feria de San Juan como la de la Virgen de Asunción en cuanto actividades culturales artísticas vaya siendo como un continuo lo vamos a agarrar como una misma para que en base a la cartelera que saquemos pues ahí vamos a echarle de todo tipo de artistas de todo tenemos que ofrecer una cartelera artística para todos los gustos no nos podemos cerrar en un solo género y tanto también queremos darle oportunidad a los artistas locales para que puedan darse a conocer mucho más eso también lo vamos a privilegiar si en campaña decíamos consume local consume local y a la mera hora que se tiene la oportunidad también para en este sentido que están los artistas no lo hagamos pues bueno es es contradictorio entonces también va a haber muchos artistas locales que van a estar participando en la Feria agradecemos a la presencia de todos y cada uno de ustedes y pues por supuesto a los seguidores de los medios que ustedes coordinan muchas gracias por estar aquí y pues estamos prontamente con nuestro presidente municipal con más actividades más acciones y más información sobre todo de nuestro ayuntamiento municipal en el que estamos transformando la historia de Coita así que muchas gracias y muy buenos días gracias y muy buenos días y muy buenos días